Este martes Tribuna Digital recibió una denuncia ciudadana sobre negocios comerciales que están especulando con los precios en los productos de primera necesidad, como el kilo de arroz que se vende a 50 pesos y 90 pesos la cartera de huevos, por lo que de inmediato se buscó a las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco y dijeron que era muy importante que el consumidor denunciara para que la instancia pudiera proceder en consecuencia. Mientras la persona no denuncie directamente, no podrán hacer nada. Al revisar la página de quién es quién en los precios de Profeco, pudo apreciarse que de acuerdo a la zona geográfica, el costo del arroz más económico está a 13 pesos con 90 centavos, mientras que el más caro se encuentra a 23 pesos con 33 centavos. En el caso de la cartera de huevo, tiene un precio mínimo de 76 pesos y máximo de 79. Autoridades federales indicaron que ante la inconformidad en los costos de los productos de la canasta básica y demás artículos, es importante que el consumidor acuda a Profeco y presente su denuncia al 01-800-468-8722 de 9 a 17 horas de lunes a viernes y fines de semana y días festivos de 10 a 18 horas. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.